Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video al canal de Oscar Tolico Hoy te presento, como descargar, instalar y actualizar una de las aplicaciones de tendencia de videos cortos Estamos hablando de TikTok, a través de tu celular Huawei por medio de la App Gallery o la APK Pure Acompáñame Bienvenidos a este nuevo video tutorial, gracias siempre por acompañarme Hoy estaremos instalando por primera vez TikTok en un celular Huawei Y6P Ustedes saben muy bien que los Huawei de hoy en día no poseen servicio de Google Eso quiere decir que no contamos con Google Play, o sea la Play Store No la tenemos para poder descargar, actualizar nuestras aplicaciones favoritas Así que vamos a enseñarles este método para que ustedes siempre carguen a la mano sus aplicaciones favoritas Lo primero que vamos a hacer es buscar la tienda oficial de Huawei, el cual le nombró App Gallery Es este icono que están viendo en este momento, vamos a dar un clic para poder aperturar App Gallery Y esperamos que se omitan los anuncios, ya que Huawei ha incluido anuncios en su tienda oficial Como buscar TikTok aquí, fácil y sencillo, tenemos el buscador ahí en la parte de arriba en la lupa Vamos a dar un clic y ahí es donde vamos a escribir la palabra TikTok para poder descargarla Ahí nos aparece el icono donde dice más buscados, pero si no te aparece ahí en más buscados Tú vas a digitar las palabras TikTok para poder buscar esta aplicación y así instalarla Y listo, nos aparecen dos resultados Tenemos el primero que es TikTok, el cual es la oficial Tenemos como segundo TikTok Lite Y bueno, esa no nos interesa, vamos a descargar la primera Vamos a ver información de la aplicación Aquí podemos ver la calificación que le han colocado a esta app a través de App Gallery Podemos ver las instalaciones que se han ejecutado Podemos observar algunas imágenes promocionales de la aplicación Podemos ver información importante Aquí tú puedes ver la información si te interesa eso Algunos comentarios Y tiene un peso de 88.3 MB Así que vamos a dar clic en este botón azul donde dice instalar Damos un clic y esperamos que llegue al 100% Esto va a depender siempre de la velocidad de tu internet Y listo, ya se está aproximando al 100% Una vez de que finalice la instalación Vamos a esperar que se nos aperture alguna nueva ventana Donde hay que dar clic en siguiente O ya sea que se nos presente algún botón donde diga que hay que aperturar La aplicación Y no ha aparecido ninguna ventana donde hay que dar clic en next o siguiente Sino que se nos presenta este botón que dice de una vez abre Pero vamos a ir a visualizar en las pantallas principales A ver si ya está el icono de TikTok Lo vamos a ir a buscar Y si, aquí tenemos ya el icono de TikTok Aquí lo puedes movilizar en la parte de la pantalla que tú quieras Si tú lo quieres en la pantalla principal de inicio Te lo llevas directamente aquí o si no lo dejas donde lo ha dejado por preferencia Vamos a dar clic para abrir esta aplicación Para ver que todo esté en óptimas condiciones Ahí ya se está aperturando la aplicación de TikTok Nos da la pantalla de bienvenida Y el cual nos pide que demos clic en aceptar y continuar La política de privacidad y los términos del servicio Y ahora dice elige tus intereses Esto ya podemos ver que ya hemos aperturado Tú puedes elegir tus intereses como educación, familia, deportes, automóviles Dependiendo el contenido que tú desees observar aquí en esta aplicación Si no te interesa ningún contenido por el momento Tienes el botón de abajo que dice omitir Vamos a dar clic en omitir Y nos aparece desliza hacia arriba Los videos se personalizan especialmente para ti Según lo que ves, lo que te gusta y lo que compartes Es así como te van a parecer estos videos de tendencia Vamos a dar clic en empezar a ver Y listo, podemos observar que ya se ha aperturado TikTok Vamos a deslizar hacia arriba o hacia abajo Así como lo presenta lo que es este icono Y listo, ahí ya estamos viendo TikTok Ahora la segunda opción que te voy a presentar Ya hemos visto que se ha instalado Le voy a dar clic en desinstalar Por si en dado caso en tu país No aparece esta aplicación de TikTok en lo que es AppGallery Te voy a presentar otro método que te va a ayudar Pero antes de eso, si te está gustando el video No dudes en dejar tu like Y suscribirte al canal de Oscar Tolico Para estar atento a todos los tutoriales que he estado subiendo Si no aparece TikTok en AppGallery Porque en tu país todavía no te lo permiten Entonces tendrás que obtener esta aplicación Que se llama APK Pure Si no sabes esta nueva tienda de aplicaciones Que está marcando también tendencia en los Huawei Ahorita en la parte derecha de videos recomendados Te estará saliendo un video tutorial Para que aprendas a instalar la tienda APK Pure Vamos a aperturar APK Pure La APK Pure es parecida a Play Store Parecida a Aurora Store Y a la AppGallery en donde encontrarás A tus aplicaciones favoritas Vamos a descargar lo que es O a instalar TikTok Aquí en el buscador En la parte de arriba donde dice Buscar en APK Pure Damos un clic Y escribimos la palabra TikTok Para poder buscar esta aplicación Y así instalarla Nos aparecen dos resultados Tal como nos aparecía en AppGallery El cual tú tienes que elegir El que tenga la etiqueta que dice social Aquí podemos observar una etiqueta que dice social Ese es el que tú vas a elegir Porque TikTok es una red social Así que el primero Este que está aquí al principio Ese no lo vas a elegir Voy a elegir el segundo El cual tiene la etiqueta social Y aquí podemos observar lo de siempre La descripción de la aplicación Lo más nuevo Si quieres un historial de versiones APK Pure te presenta Las opciones de que tú puedas instalar Alguna versión antigua de TikTok Aquí tenemos las versiones Ordenadas por sus fechas Y tenemos otras opciones Como las fotografías Y información importante Que te puede servir Las reseñas Para que tú veas Los comentarios de esta aplicación Vamos a dar clic entonces En el botón verde Que dice instalar Y damos clic en este mensaje Que nos aparece en aceptar Y aquí vamos a esperar también Que llegue al 100% Es así como tú puedes Descargar e instalar TikTok A través de tu teléfono Huawei Si no te aparece en AppGallery Este es el segundo método Que te estoy presentando Para que puedas instalar Esta app en tu celular Huawei Recuerda Siempre para que llegue al 100% Todo va a depender De acuerdo a la velocidad De tu internet Y ya se está aproximando Al 100% Aquí si nos va a lanzar Esta ventana Que en donde está Extrayendo lo que es El APK Para poder instalarlo Y aquí si nos instala De forma automática Aquí Si hay que dar clic En instalar Aquí Nos aparece Que es una fuente confiable Lo que es APK Pure Porque hay otras tiendas De aplicaciones El cual no son confiables Pero APK Pure Si es una tienda confiable Aquí nos aparecen Los 7 permisos Que está autorizando Para que puedan Funcionar esta aplicación Sin ningún tipo de problema Si están todos los permisos Autorizados No hay nada más que hacer Si algún permiso No está autorizado Solo das clic En el permiso Que deseas autorizar Y das clic En aceptar O das clic En si Así que Vamos a omitir esto Y vamos a dar clic En el botón De instalar Y ahí ya se está Instalando Tik Tok Tienes que esperar Un momento Hasta que aparezca Ya el mensaje O la notificación De confirmación Para poder ir a observar Tik Tok Y listo Ya nos aparece La app instalada Ya sea que La apertura Es de forma inmediata Con el botón Que aparece Open O ya sea que Des clic En donde dice Done Para poder regresar A la visualización Principal Vamos a ir mejor A la pantalla Para ver si ya está El icono Y si Ya tenemos El icono También aquí De Tik Tok Vamos a aperturar Esta aplicación Para que te des cuenta Que funciona Igual A la de App Gallery Para que no tengas Ningún problema Siempre nos da La pantalla De bienvenida Aceptamos los permisos Damos clic En omitir Y deslizamos Hacia arriba Y damos clic En empezar A ver Y listo Ya tenemos La aplicación De Tik Tok Y es así Como tú puedes Descargar Instalar Y actualizar Esta aplicación De Tik Tok Sin ningún tipo De problema Estos son los dos Métodos Que te he Presentado Hoy Como desinstalar Fácil y sencillo Damos clic Y damos clic En desinstalar Y clic En aceptar Por si tú deseas Abandonar Esta aplicación Como actualizar Esta aplicación De Tik Tok Ya sea Ya sea que se te Presenten Las notificaciones En la parte Superior De arriba O te lo Notifique En la misma Aplicación Si la Descargaste Desde App Gallery Vamos a aperturar App Gallery Nuevamente Y aquí En el menú Principal Aquí Donde dice El icono Que dice Yo Vamos a dar Un clic En yo Y aquí Se nos presentan Las actualizaciones Que necesitan Nuestras aplicaciones Vamos a dar Clic En actualizaciones Si Tik Tok Necesita Alguna Actualización Aquí Se estará Sumando A esta Lista En el cual Tú tienes Que darle La instalación Y así Tu teléfono Celular Lo tienes Programado Para que Se instalen Las actualizaciones De forma Automática Entonces Se estarán Instalando Las actualizaciones De forma Automática Ahora Si tú Lo tienes De forma Manual Tienes Que venir A visualizar En este Menú A través De App Gallery Pero si Tú No la tienes En App Gallery Y lo has Descargado Desde la APK Pure Aperturamos APK Pure Y en la Visualización Principal En la Pantalla De bienvenida De APK Pure Damos Clic En estas Tres Barras Que tenemos En la Parte De arriba Buscamos Aquí La primera Opción Donde Dice Updates Aquí Podemos Observar Las aplicaciones Que necesitan Actualización Aquí Tú te Puedes Dar Cuenta Que Me Lanza Que Facebook Messenger Instagram Y otras Aplicaciones Como Snapchat Y WhatsApp Necesitan Actualización Aquí Solo Le das Click En el Botón De Actualización O Le das Click En Actualizar Todo Y Se Estarán Descargando Las Actualizaciones Más Recientes De Tus Aplicaciones Favoritas Bien Es Así Como Has A Como Descargar Instalar Y Actualizar La Aplicación De Tendencia Tiktok En Tu Teléfono Huawei Que No Posee Servicio De Google Presentándote Dos Métodos Desde App Gallery Y Desde La APK Pure Ha Llegado El Momento De Que Te Suscribas Al Canal Active La Campanita De Notificaciones Le Obtener La Aplicación De Tiktok En Su Teléfono Celular Huawei En Otros Vídeos Tutoriales Estaremos Viendo Otros Temas Más Importantes De La Aplicación Tiktok Por Ejemplo Como Abrir Una Cuenta Como Cambiar De Nombre Y Como Colocar Instagram Directamente En Tu Tiktok Y Así Otra Infinidad De Truncos Que Estaré Presentando En Mi Canal Cualquier Duda Cualquier Pregunta Hasta La Próxima Te Invito A Que Te Suscribas Al Canal Active La Campanita De Notificaciones Le De Me Gusta Al Video Y Compartas Esta Información Para Poder Llegar A Muchas Más Personas Y Como Punto Final Te Invito A Que Vayas A Seguirme A Mi Cuenta Oficial De Instagram Puedes Encontrarme Como Oscar Tolico Hasta La Próxima Pregunta 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 Pregunta